Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo este ciclo de seminarios. Como ya sabrán, este es el módulo 16. Llevo poco más de un año organizando estos seminarios. En particular, este módulo está relacionado con la adaptación y la residencia del sector pesquero y acrícola. Y hemos invitado, por eso, a investigadoras y investigadores que han estado trabajando en el tema al respecto. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Aranceta, quien va a hablar sobre el impacto del cambio climático sobre la acupuntura marina de México. Y antes de darle la palabra al doctor, voy a leer un poco sobre su proyecto de área académica. De igual manera, quería decirles que el doctor Francisco Estrada, que es coordinador del programa, se disculpa de no estar presente ahora, al finalizar va a unirse. Pero mientras, yo voy a guiar la moderación y mi compañera Abril Pérez también. Y bueno, el doctor Fernando es coordinador del programa doctoral interinstitucional en bioeconomía pesquera y acuícola en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste. Cuenta con doctorado en bioeconomía pesquera y acuícola. Sus líneas de investigación son bioeconomía pesquera, análisis en espacios de pesquerías, dinámica poblacional, clima y pesquería. Cuenta con una amplia gama de artículos publicados en diferentes plataformas, donde se destacan sus investigaciones de el antropoceno, una nueva era del planeta. También patrones históricos y escenarios térmicos futuros en mares mexicanos, en la revista de biología marina y oceanografía. Y bueno, cuento también con distintos artículos y capítulos publicados en revistas. Y nada, antes de darle la palabra al doctor, le recordamos que todos los comentarios, preguntas que ustedes tengan, los pueden ir haciendo en el chat del Zoom o a través de Facebook, y al final se las haremos al doctor Fernando. Y bueno, ahora sí, doctor, le agradezco mucho que esté leado con nosotros. Muchas gracias, Darío. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ya está compartido? No. No, no, no. Ya, ya lo vemos. Muy bien. A cambio de láser. Listo. Pues hola, muy buenos días a todos. Saludos desde la península de Baja California Sur, aquí en La Paz. Ahorita tenemos un clima bastante frío. Después de que saño niña. Agradeciendo también mucho la invitación que nos hacen en este... en este recinto, que la atendió mi colega, mi amigo, el doctor Héctor Reyes Bonilla. Y originalmente esta plática la iba a impartir otro colega con el que trabajo cercanamente en el grupo, que se llama Leonardo Vázquez. Pues por trabajo no pudo estar ahora con ustedes y se me abrió a mí la oportunidad de poder platicar con ustedes un poquito sobre el impacto del cambio climático sobre la acuacultura marina en México. Aquí, ya una vez desarrollado la presentación, vamos a incluir un poco la acuacultura terrestre, porque es importante en México. y ahorita vamos a ver cómo se afecta todo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, la estructura de este conversatorio, obviamente voy a hacer una pequeña introducción sobre definiciones y establecer el cambio climático. Luego vamos a hablar sobre cómo afecta lo que es ya la parte pesquera y acuícola, las actividades productivas mexicanas. Y antes de eso, pues en el mundo, ver un poquito qué onda. Después ya vamos a ver lo que es propiamente el impacto climático con cada uno de los factores especialmente pues puestos sobre las actividades acuícolas. Vamos a ver algunos casos de estudios sobre cómo se ha analizado lo que es la vulnerabilidad al cambio climático y el impacto, cómo se puede analizar usando las herramientas que estamos trabajando que son la bioeconomía acuícola y al final pues algunas conclusiones de la situación en México. Ok. Bueno, pues como todos sabemos, pues el calentamiento global es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula desde el siglo XIX que debido a la actividad humana, principalmente por la sumisión de CO2, se ha incrementado la temperatura planetaria por el efecto invernadero de los gases G. De acuerdo al IPCC, que son las siglas para el panel intergubernamental del cambio climático, se define cambio climático como el cambio estadístico en el estado del clima como condición promedio, evidente en la media o variabilidad de sus propiedades y que persiste por un periodo extendido, o sea, mayor a décadas, independientemente de sus causas. Recordemos que también existe una variación estacional que dura de uno a cinco años, que sería el fenómeno del niño y niña, y esto no se podría caer dentro de la clasificación como tal de cambio climático. Aquí en la figura que muestro abajo, les quiero enseñar que la tendencia mundial de calentamiento, dada las circunstancias actuales planetarias de las emisiones GI, pues apuntan a que para el año 2040 y 50 vamos a romper la barrera del incremento de un grado y medio a nivel planetario, ¿no? Lo cual obviamente tiene consecuencias y agudiza los impactos sobre todas las actividades del planeta, por lo que tenemos que estar pues muy conscientes de que vamos para allá. Luego, pues este famoso efecto hibernadero que es, bueno, pues es el fenómeno de calentamiento planetario, ¿no? Que en pocas palabras es que la energía solar que antes rebotaba hacia el espacio y se iba dispersando, regresa a la superficie como se muestra aquí por efecto de los gases invernaderos que están en la atmósfera. ¿Cuáles son los gases invernaderos? Bueno, el principal es el vapor de agua el cual contribuye a este calentamiento en un 30 a 72 por ciento. De manera natural, existe este vapor de agua por la misma transpiración y evaporación de todos los seres vivos. Sin él, el planeta estaría congelado, en pocas palabras. Después, el dióxido de carbono de manera natural viene pues obviamente de procesos metabólicos, que es la respiración y procesos oceánicos. Pero, a partir de los 1800, como comentamos, existe la quema de combustibles fósiles, la producción de cemento y de forestación, actividades agrícolas y casi todo lo que el ser humano hace afectando la superficie terrestre produce inoxido de carbono. Este contribuye del nuevo al 26. Está el metano, que de manera natural pues está en los pantanos, lo producen las termitas y los océanos. Pero, de manera antropogénica, se producen los combustibles fósiles, el ganado y los rellenos sanitarios. Tenemos el ozono, que está de manera natural en la atmósfera y este también es otro elemento que brinda una temperatura regulada. por lo que también contribuye a este calentamiento de un 3 al 7. Y finalmente está el óxido nitroso, que viene principalmente del suelo y vegetación y de actividades agrícolas, que el planeta estamos llenos de actividades agrícolas para combatir la seguridad alimentaria. De donde vienen los defertilizantes, también salen de combustibles fósiles y de la industria. Y los clorofluorocarburos, que vienen de la industria, que eran los sprays famosos y de productos de refrigeración, que esos abarcan menos del 3%. Luego, el calentamiento global es solo un aspecto del cambio climático, el cual se refiere al aumento de cambios en las variables de clima a largo plazo, como ya habíamos visto. El cambio global, que es lo que refiere esta imagen, se refiere a las alteraciones de escala planetaria, que son todo el conjunto de procesos químicos, físicos, biológicos, que ocurren en la tierra, en el mar, en la creósfera. La creósfera es toda la parte congelada, el hielo, atmósfera, polos, y incluyen los ciclos naturales de carbono, nitrógeno, agua, fósforo, sulfuro, la misma vida y la sociedad humana. O sea, todo está conectado. De tal manera que como vemos en la figura de abajo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el cambio climático afectará directamente la salud humana, alterando lo que es la disminución, alterando negativamente la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la pérdida de agua dulce, eso es muy importante, y la pérdida de producción de alimentos por pérdida de tierra, ¿no? Pues como ven, todo está conectado y todo afecta. Todavía no pasó a la parte del océano. Esto merece otra diapositiva. Ahora, aquí como vemos, esta tabla y la figura muestran los principales factores climáticos que impactan al océano de forma heterogénea. Significa que no, o sea, un factor como la temperatura va a afectar de manera distinta entre regiones, no es de que todo sea homogéneo a nivel planetario es muy importante. Particularmente en el continente americano y de acuerdo con el quinto informe del IPCC, aquí se muestran las principales regiones que competen al continente americano y específicamente México, que es la número uno que es el Pacífico Norte y Golfo de California que se distingue por características oceanográficas distintas a los demás. Tenemos el giro subtropical del Pacífico Oriental que es el azul, en el azul clarito el sistema de surgencias ecuatoriales, acá el Golfo de México y el macizo continental. Ahora, estos son afectados como les mencioné de manera heterogénea que es lo que está intentando mostrar esta tabla con los signos de más y menos que es disminución o aumento de cada factor o variable de manera regional y por cada zona, ¿no? es muy particular. Ahora, de estos, de toda esta lista que es pH marino, temperatura, oxígeno disuelto, aumento del nivel del mar, tormentas, fuerza de vientos, escertificación de columna de agua, zona de surgencias, productividad primaria, áreas con hipoxia o áreas muertas y florecimiento de algal nocivo. Estos son algunos de la lista que, de los principales factores, ¿no? que afectan las masas de agua y obviamente todo lo que vive en ellas y por regiones las que destacan principalmente que son las de colores es la naranja que es la acidificación en la parte noreste de México, la pérdida de, la disminución del oxígeno disuelto en la parte tropical rumbo a Guerrero hasta Chiapas y luego tenemos las áreas de hipoxia en el Golfo de México y el florecimiento de algal nocivo este que también son de zonas de muy costeras y más del Golfo de México y sobre todo ¿saben por qué? Por la introducción de de fertilizantes y precipitaciones que arrastran este los nutrientes ¿no? terrestres. Bueno, aquí lo que tenemos es acuérdense que el IPCC es el grupo de científicos reunidos por las Naciones Unidas encargados de monitorear y evaluar toda la ciencia global relacionada con el cambio climático. Ellos proveen un informe. Este informe es un insumo fundamental para poder evaluar las estrategias de manejo y de adaptación ante el cambio climático en cualquier actividad humana incluida la acuacultura y la pesca representado por los escenarios futuros del calentamiento en función de las trayectorias estimadas de concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero planetarias que es lo que estamos viendo aquí esto es de manera general y cada trayectoria implica un nivel de concentración de gases de efecto invernadero antes esto se llamaba los RCPs representative concentration pathways ahora en el informe en el quinto informe desde el 2014 se incluyó dentro del modelo los efectos socioeconómicos y sus potenciales cambios futuros en función de qué de la población el crecimiento económico educación urbanización y desarrollo tecnológico de donde surgen estos nuevos cinco escenarios que son los SSPs por eso cuando veamos los trabajos con estas siglas de los escenarios predictivos del IPCC ya vamos a ver que se refiere esto es el escenario social y cuando veamos los RSPs que todavía se usan en la literatura pues son los escenarios únicamente tomando en cuenta los gases GI ¿ok? entonces aquí surgen cinco escenarios muy interesantes en que en pocas palabras están en función de la cooperación o competencia planetaria así de sencillo tenemos un escenario de sustentabilidad en donde todo todo el mundo coopera y todo el mundo mitiga los gases GI y tenemos inclusive aquí cero llegamos a tener cero emisiones de de los gases de efecto invernadero ese es como el escenario más más benigno a futuro para la humanidad tenemos el escenario SSPP2 que es una condición intermedia donde se modera la tendencia actual después tenemos un mundo fragmentado que es el escenario 3 donde hay competencia entre los países si notan empiezan a levantarse las tendencias tenemos el escenario 4 de inequidad creciente y tenemos el escenario 5 en donde es la competencia mundial y uso descontrolado de los recursos o sea nadie cuida nada ¿no? que es por eso es que tenemos este una posible escenario donde tenemos hasta incrementos desde menos 2 o sea bueno menores a 2 grados hasta 6 ¿no? acuérdense que habíamos mencionado que la tendencia actual al 2040 2050 es 1.5 aquí ya están tomando en cuenta de que obviamente no se va a poder detener y vamos a llegar hasta los 2 ¿no? muy bien ya mencionado esto tenemos otra vez la misma trayectoria que les había platicado en donde para el 2 bueno aquí era del 2007 pero en el 2020 ya vamos tendidos hacia alcanzar el grado y medio de calentamiento ahora este impacto en los océanos ¿en qué resulta? bueno para los que no están muy familiarizados con las bueno la biodiversidad marina y todas las especies y poblaciones que en ellas se encuentran pues primero vamos a tener una migración de especies hacia las latitudes altas obviamente especies que vivían en latitudes templadas o tropicales que ya no soportan el alza de temperatura sin embargo las especies polares sí se van a extinguir luego vamos a tener una pérdida de ecosistemas marinos vulnerables esto mencionan que es irremediable con una pérdida del 70 al 90% y sobre todo los ecosistemas más vulnerables son los bosques de kelp los bosques de kelp como tal se encuentran en el noroeste mexicano del lado del pacífico desde Tijuana no sé hasta Bahía Magdalena y ahí conforme se vaya aumentando la temperatura simplemente las hojas las frondas de las algas se sueltan y se mueren y los corales se blanquean va a haber una pérdida de biodiversidad obviamente por lo que estoy mencionando afectando a las pesquerías de latitudes bajas acuérdense que las latitudes bajas son las tropicales entonces donde más se va a calentar pues más va a afectar ahora otro fenómeno que no ocurre en la tierra es que los océanos absorben el CO2 hay una química de CO2 entonces se estima que absorben el 30% de este CO2 extra o sea antropogénico que resulta en una acidificación que va a afectar además de la temperatura y además de todos los demás factores en la acuacultura y en la pesca específicamente sobre qué bueno los peces de aleta y organismos calcificantes que son los bivalvos estos los peces los vamos a retomar también obviamente después de todo esto van a afectar las actividades productivas artesanales que son los más vulnerables como es la pesca y la acuacultura porque además dependen de estos hábitats como habíamos mencionado de los ecosistemas más vulnerables de los manglares corales y bosques de que entonces se va se estima que va a ocurrir una pérdida sustancial en los modos de vida costeros y de las industrias que ellos dependen ahora hasta ahorita pues puras malas noticias ¿no? ¿cuáles son las principales estrategias para hacer frente al cambio climático? la primera y más lógica es pues deja de deja de emitir gases GI que es la mitigación cualquier tipo de reducción del flujo de GI a la atmósfera o al revés planta un árbol este cuida el suelo los océanos porque esto lo que va a hacer es potenciar la absorción de los gases este invernadero les dejo la pregunta retórica de si esto se está haciendo actualmente en México bueno la otra estrategia es la adaptación es adaptar o sea ya está el impacto no podemos hacer nada bueno entonces adaptamos el modo de vida al clima cambiante actual y futuro solo que aquí la capacidad adaptativa es muy diferente y generalmente va en función pues del dinero que uno tiene en la bolsa ¿no? de esas capacidades también de la educación de las ideas la cultura entonces es complejo pero muy interesante la idea aquí es que para poder limitar el calentamiento global planetario a 1.5 grados centígrados lo que se debe alcanzar a nivel global que es lo que dice el IPCC es que casi casi es cierra apaga las fábricas cero emisiones de CO2 de aquí a 15 años eso va a pasar jamás ¿por qué? porque esto debe implicar una reducción de la demanda energética la descarbonización de electricidad por acá tenemos un CFE que todavía funciona con carbón obviamente los combustibles fósiles el mundo y más los países de bienestar de desarrollo va muy lento la reducción en emisiones de agricultura pero es o se muere de hambre la gente por los sistemas que están implementados entonces es muy retador y complejo la solución o solución de esto y el secuestro de CO2 mediante sumineros de carbono esto sería como una de las ideas pues más plausibles dado los escenarios que les digo económicos planetarios y de aquí es donde suena la idea del carbón azul bueno y aquí la figura muestro pues cómo están las tendencias actuales de las emisiones de los países de EGI están como estabilizadas con un repunte al final y aquí lo que vemos es China que dice quítate que ahí voy y la India que está aumentando este que están siendo los competidores más fuertes a nivel mundial ¿no? en industria en productos en servicios y los otros países pues ahí está en franco crecimiento ¿no? entonces esa es pues la situación ahora ¿qué acuerdos internacionales intentan establecer medidas de mitigación? bueno desde 1979 hasta la actualidad ha habido distintas conferencias y y cumbres que han intentado un solo objetivo que es organizar a los países industriales del mundo a que le bajen a los gases eso es eso es básicamente ¿no? obviamente de ahí pues viene lo de la declaración de Río en donde surge el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad del del planeta la la cumbre de la biodiversidad o sea ya le damos importancia a lo que no le damos que es el medio ambiente y todos sus recursos de aquí lo que destaca en el 97 pues el protocolo de Kioto en donde se le pide a los países industrializados y se hace un acuerdo vinculante el cual nadie sigue bueno creo que hasta se salieron algunos de las potencias mundiales este por lo que estamos viendo en la gráfica anterior ¿no? para reducir las emisiones luego en 2006 está el programa de trabajo de Nairobi estoy solo mencionando algunos si no no vamos a acabar nunca que pretende ayudar a los países menos desarrollados precisamente a evaluar sus impactos vulnerabilidad de adaptarse al cambio climático después en 2015 surgen los acuerdos de París que ya aquí como ya se intenta limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados o sea todo lo que se había acordado del 97 hasta el 2015 pues no no se pudo como no se llegaron a los resultados y ahorita ya como que se está limitando conforme sigue este el nivel de grados centígrados ¿no? al rato esperemos ¿no? y el mundo entienda vamos a tener otra cumbre en donde sea menos de 2.5 menos de 3 quien sabe y como ven aquí los puntos amarillos bueno pues son los informes del IPCC que se han hecho este que es como los las puntas de lanza de como les platicé de toda la investigación alrededor ¿no? bueno aquí surge el concepto de la vulnerabilidad ante el cambio climático que es muy interesante y y nos sirve para pues estimar como estamos ya a nivel como macro la vulnerabilidad humana estamos tomando ahorita la humana ¿no? se define como el grado en que una entidad social es capaz de hacer frente a los efectos adversos de una perturbación en este caso pues el cambio climático ¿no? como afecta las actividades del cambio climático en la práctica como vemos aquí abajito la vulnerabilidad se estima evaluando pues la exposición y la sensibilidad del sistema la exposición se refiere al tipo y grado de estrés por las variaciones climáticas significativas que tanto que tanto te afecta ¿no? y la sensibilidad es pues el resultado de esa afección o sea te debilita te quedas normal te hace más fuerte y eso es el impacto potencial también se mide algo muy importante que es la capacidad de adaptación que es el poder anticipar responder y recuperarse la suma que más bien es la resta nos da lo que es la vulnerabilidad obviamente una vulnerabilidad va a ser mayor cuando haya una mayor capacidad de adaptación y va a ser menor cuando la capacidad de adaptación sea baja y el impacto potencial cause que haya una gran sensibilidad en en este caso en la entidad social en el recurso etcétera aquí tengo un ejemplo muy sencillo Ciudad del Cabo del Este en África Pueblo Costero de Oaxaca obviamente aquí la dependencia al medio ambiente en el Pueblo Costero de Oaxaca es altísima lo cual hace que tenga una capacidad de adaptación muy baja ¿por qué? porque cualquier evento extremo llega y se lleva todo y se acabó o sea un huracán en cambio acá en la ciudad del Cabo bueno como vemos pues tiene mayor capacidad de adaptación hay mayor diversidad de actividades inclusive pues seguro tienen en algún programa para contingentes del cambio climático etcétera ¿no? a eso es a lo que nos referimos y la vulnerabilidad pues es un valor de escala ahora ya entrando al tema bueno vamos a definir qué es la acuacultura ¿no? y entonces la acuacultura se define como el cultivo de organismos de ambientes acuáticos los ambientes acuáticos incluyen dulces salobre y marino estos ambientes sirven de soporte para cultivar una gran variedad de especies que van desde algas moluscos crustáceos y peces ahora la acuacultura en agua dulce se desarrolla en instalaciones terrestres como vemos en la figura este disculpen que está un poco chafita pero es bastante informativa ¿no? entonces aquí está la acuacultura de agua dulce en instalaciones terrestres y se puede usar estanques estanques jaulas y en Asia hasta los campos de arroz le siembran tilapias o bagres ahora la acuacultura salobre salobre significa la combinación de agua dulce y salada ¿no? entonces no es ni dulce ni salada se desarrolla en sitios bajos de la costa donde se puede usar estanques o tanques que permitan recambios de agua generalmente el salobre al que le encanta es al camarón y tenemos ya la propiamente la acuacultura marina la acuacultura marina se emplea jaulas corrales long lines pollas canastas todo lo que flote todo lo que esté encerrado en las zonas intermariales y submariales y eso le da una gran flexibilidad porque puedes cultivar crustáceos moluscos y peces ¿no? ahora algo muy importante es que cada granja es una empresa que comprende una unidad productiva acuícola y el objetivo de todas las empresas pues es maximizar sus ventas y reducir sus costos ahora acuérdense que el cambio climático al dañar las instalaciones matarte los peces que ya no haya agua que te mate la luz todo esto hace que se aumenten los costos entonces la gente pues no puede competir y se sale los sistemas de producción acuícola además se clasifican en base a tres criterios o sea no es nada más cuando hablamos de acuacultura pues no es un tanque una alberca y le pones peces su filtro y le tiras tetramín por ejemplo sino es un poquito más va más allá ¿no? se puede clasificar desde el tipo de estructura de soporte que puede ser tan sencillo como un hoyo en la tierra ya sea un estanque o un tanque o ya una jaula el siguiente criterio es la cantidad de recambio de agua hay quien depende totalmente del recambio de agua del ambiente y hay quien no depende nada del ambiente para el agua se llaman los sistemas de reciculación o RAS y el otro criterio es la intensidad de la densidad del cultivo por lo que se arroja cultivo extensivo que es como el más simple ¿por qué? porque ahí lo que hacen son como encierros del medio natural en donde cuidan los peces que hay ahí y nada más andan protegiendo que no se los coma nadie y es lo más barato la semilla o sea los nuevos los nuevos individuos al cultivo extensivo pues viene del medio y obviamente la densidad es muy baja ¿no? pues al final lo que hacen es que con una red cierran todo y lo que salió salió y luego abren eso llega nuevo semilla natural y otra vez empieza se usa mucho sobre todo para combatir pues la cuestiones de alimentación luego viene el término medio que es el 90% del tipo de cultivo en México que es el semi-intensivo en donde ya hay un poquito de infraestructura por ejemplo hay airadores se ocupa luz se ocupa camino ya no está directamente en el cuerpo de agua marino o salobre sino que ya hay instalaciones se puede usar semilla producida en laboratorios se le puede agregar alimento pero son sistemas abiertos o sea todavía dependen de las condiciones ambientales y alcanzan densidades medias a altas aquí el rey es el cultivo de camarón luego está el cultivo intensivo estos cultivos intensivos son muy escasos más en desarrollo porque ocupa una inversión altísima la infraestructura es del primer mundo el alimento es clasificado los sistemas son cerrados entonces ya no dependen del ambiente y la semilla inclusive hasta tiene mejoras genéticas o seleccionada es los cultivos hagan de cuenta los de Noruega allá en nuestros vecinos del norte de salmón inclusive hay técnicas donde un robot mata de manera digna a los salmones con la técnica esta japonesa bueno ahora vamos a hablar un poquito de la vulnerabilidad ya no de los sistemas humanos como mencionamos antes sino de la producción acuícola esta va a estar entonces acordemos del mapa de México en donde les puse cada región y que afecta de manera diferencial en cada sitio entonces la vulnerabilidad de las unidades de producción acuícola está en función del área geográfica la especie cultivada el nivel de tecnificación y su capacidad de poder adaptarse esto es en un contexto socioeconómico de las especies la zonificación manejo de contingencia ambientales dependencia del medio ambiente y proyecciones a futuro entonces otra vez tenemos esta vamos a calcular la exposición de la sensibilidad de cada una de las unidades de producción acuícola con su contexto socioeconómico para estimar el impacto potencial y luego qué capacidades de adaptación existen por desgracia las capacidades de adaptación muchas veces están en función de la parte económica una vez que instalas tus bueno tus instalaciones acuícolas disculpen la redundancia es muy difícil moverlas no hay dinero entonces te persinas cuando viene el huracán o cuando se te acaba el agua este de ese tipo de cosas no aquí precisamente retomando rápido lo que son los factores que afectan a la acuacultura pues es el incremento de la temperatura más que nada porque altera el metabolismo y la mortalidad de tus cultivos sin embargo hay especies que su respuesta es positiva porque les gusta la temperatura cálida como son el camarón la tilapia y el osquión sobre todo los que se cultivan en el Golfo de México está la acidificación que ya mencionamos el bloom de agas rojas cuando se estratifica el agua la sequía el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos estos afectan de manera diferencial lo que es la unidad productiva acuícola desde las propias instalaciones a la parte social y la parte biológica bueno aquí hay unos ejemplos para que más o menos vean lo que es la acidificación aquí tenemos el cambio en la saturación de Aragonita que es como que el cemento que usan los bivalvos y los corales para producir su exoesqueleto mientras menos sea el índice de saturación no van a poder hacer sus conchas entonces aquí lo que vemos es que ya está por los naranjas rojitos ¿no? que es lo que estábamos viendo en el informe del IPCC y esto tiene efectos negativos obviamente sobre los cultivos de 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 bivalvos y saben algo esa zona es la más productiva y más importante en cultivos de de bivalvos de México entonces hay que tomar en cuenta eso ¿no? y por acá tenemos pues las eras de hipoxia que también está super marcada del lado del Pacífico aquí lo que se estima es que la concentración en miligramos por litro de oxígeno está aproximadamente menor a dos y nada más para que las especies en el en el mar digamos vivan prosperen como dicen debe ser de cinco entonces también ahí tenemos un problema ¿no? bueno entonces la mitigación a nivel de unidades de producción acuícola ¿qué es? bueno pues es obviamente usar tecnologías en las cultivos que no liberen gases GI sin embargo la producción de alimento para todas las especies acuícolas es la principal fuente GI ¿por qué? porque generalmente pues acuérdense que son los los sobrantes de actividades de la pesca que las queman las funden y las hacen harinas y eso se lo dan entonces por eso por eso es la principal fuente ahora de las capacidades de adaptación ya vimos que pues no existe una receta única se debe adoptar de acuerdo al contexto ¿qué opciones adaptativas hay? de plano es cambio de actividad si si es inminente pues no sé el aumento del nivel del mar y tú estás en una laguna o cambio de especie una menos vulnerable la otra es mejor en el manejo de las operaciones aquí no puse pero la zonificación es muy importante planear en base a qué a los escenarios futuros del IPCC para eso sirven y pues usar el conocimiento local y promover el uso de esquemas de seguros asegurar tu producción desconozco cuánto valga pero no va a ser barato ahora vamos a ver a nivel mundial cómo estamos en la acuacultura y pesca pues vean la pesca global que es la línea azul gruesa está en su límite de productivo a nivel planetario o sea la pesca silvestre ya no da más ya hay tecnologías que están capturando especies a profundidades este pues muy grandes que era como el reto tecnológico ya ya lo logramos por eso es como que de repente hay subiditas pero en realidad ya llegó a una asíntota o sea que no va a variar aquí lo único que puede pasar es que si nos si sobre explotamos y abusamos de los recursos porque muchas veces las políticas de pesca es que queremos ser uno de los principales países productores del planeta oye pero por más barcos por más puertos por más artes de pesca que metas si el recurso de manera natural que es lo que quiero que entiendan ya no da más lo vas a sobre explotar y lo que vas a hacer es que esto se va a caer hasta aquí llegamos por eso es esta línea con tendencia creciente que es la acuacultura la acuacultura ya está rebasando la producción silvestre que por eso les puso estas figuras en las distintas categorías de las especies miren aquí bueno aquí es este las capturas en lagos y lagunas pero del interior ¿no? donde aquí la acuacultura siempre esta siempre ha sido muy los cuerpos de agua son muy reducidos entonces no la pesca silvestre no iba a ser como el no iba a dar como la producción que quería entonces aquí luego la acuacultura lo rebasó aquí los peces marinos están muy interesantes porque en el mundo la acuacultura marina apenas está desarrollando entonces el dominio es la pesca silvestre que justo de hecho es el reflejo de esta línea si se ven tienen las mismas crestitas están los peces diádromos que son las truchas salmones donde comparten crecen en el mar y se reproducen en agua dulce y viceversa ¿no? aquí ya en el 2000 la acuacultura rebasó y son las tecnologías que les digo de punta de Chile de Noruega este y otros países para los crustáceos sobre todo el camarón ya la producción silvestre ya fue rebasada también y los moluscos desde 1995 ya producimos más moluscos de los que sacamos del medio ¿no? para que lo tengan ahí a nivel mundial México es el país número 22 en el 2019 esto es lo más actualizado de la FAO ya va a salir el próximo informe Sofía ellos reportan 251 mil toneladas que produce México de acuacultura sin embargo si nos comparamos con China que es un outlier que produce 48 millones y de ahí si lo quitamos nos queda India que produce 8 pues si estamos muy en los pañales ¿no? comparando con nuestros vecinos del sur que luego decimos que México que muy acá ya saben ¿no? bueno pues Chile produce más de un millón de toneladas de producción acuícola este y es uno de los principales países acuícolas planetarios luego le sigue Ecuador ahí está la industria de camarón fuertísimo Brasil Estados Unidos y después nosotros bueno aquí sí le ganamos a Canadá y a Colombia a nivel continente americano pero bueno es más como informativo ahora ¿qué producimos? pues miren en 2021 producimos 100 mil toneladas más 350 mil toneladas las principales especies en México ¿cuáles son? esto es muy importante sobre todo por el impacto en cambio climático el camarón y la mojarra la mojarra la dicen así pero es la tilapia ahora de ahí las otras especies que se derivan son los bivalgos como los ostiones las carpas ya son peces truchas los charales el atún el bagre la lovina y los langostinos ¿no? ahora en las figuras las flechas si se fijan hay una tendencia de 2010 a inversión en acuacultura por eso es que todos están subiendo las bases de datos se tomaron de los este con la pesca en la rama de producción acuícola ¿no? bueno por aquí nada más quise mencionar que la producción del atún es en forma de sea ranching ¿a qué se refiere esto? de que salen los barcos y ellos no cultivan el atún desde larva hasta el animal de 500 kilos sino van capturan a los juveniles o especies un poco más grandes las encierran y las llevan encenadas y las engordan eso es lo que hacen ¿no? pero bueno está incluido en la en la en la en la carta nacional y el 62% de toda la producción acuícola el 62% del 351 que es más de la mitad es camarón y un tercio son las tilapias ¿no? para que vean la importancia la tilapia es de agua dulce camarón agua salida bueno aquí nada más es como usando las bases de la FAO para quien le interese saber las especies que se están cultivando en México obviamente hay más pero este estos son los que están reportados de manera oficial pues son 36 de las cuales dominan las peces los peces de agua salada pero su producción no es ni siquiera comparable con la producción de peces de agua dulce ¿no? o inclusive de las truchas que son los peces anádromos que todo el mundo hemos ido a Toluca al desayuno de trucha y sacarla y con los moluscos tampoco y bueno aquí están los nombres el que ocupe más información y todo al final va a venir mi correo y con mucho gusto les puedo compartir ahora vean aquí hicimos a la tarea de obtener las capacidades térmicas de las principales estrellas acuícolas y las ordenamos de las más resilientes al aumento de la temperatura a la menos y pues como vemos los principales cultivos mexicanos que es la mojarra y el camarón blanco son de las que son más resilientes las líneas punteadas son obtenidas de la literatura refiriendo a las temperaturas extremas que causan mortandad entonces el extremo es muy alto y de las especies que más duran es este ostión americano que es el ostión casostrea virginica en el Golfo de México y acá en el noroeste que es como les mencioné que dominamos en la producción acuícola bueno nos dominan las especies subtropicales templadas y algunas tropicales como es el camarón a nosotros sí nos pegaría mucho el impacto térmico porque las especies definitivamente no les gusta el agua caliente luego aquí hicimos una regionalización para ver y conocer en el en el estado en el territorio donde están las unidades de producción acuícola y las principales especies ¿no? entonces sí hay diferencias está padre estimamos ocho categorías que es el centro occidente y están colores ¿no? bueno no las voy a mencionar para no tardarme aquí están principales conclusiones de esta tabla la tabla ¿qué hago? pongo las regiones pongo la especie y en base a las estadísticas de acuacultura el porcentaje de la producción ¿no? entonces aquí son estas conclusiones los cultivos maridos más tecnificados están en el noroeste que es lo azul el cultivo el cultivo de ostión mejor desarrollado está en el golfo de México ostión aquí está que es el 63% y el 40% nos pertenece al noroeste mexicano el cultivo más resiliente y menos especializado como hablamos es la mojara tilapia y el camarón pero hablando de la mojara tilapia este está localizado en la región sureste del país acuérdense que la región sureste del país está un poco marginada entonces este tipo de cultivo resiliente pues le da oportunidad a la gente de poder cultivar especies pues muy muy resistentes y combatir pues el hambre ¿no? la península de Yucatán curiosamente presenta poco desarrollo acuícola y las regiones y litoral dominan dominan pues la tilapia el bagre la carpa y al norte la trucha ahora a continuación se muestran los principales factores climáticos que impactan a las especies acuícolas mexicanas con algunas notas en las capacidades adaptativas de las unidades de producción acuícola de manera muy somera ¿no? aquí tenemos el cultivo de camarón así se ve de nivel espacial este se ven como espejos de cosas de agua verdes por eso es lo que les digo de que la acuacultura en México está dominada por esto son sistemas semi-intensivos abiertos entonces ¿qué va a impactar a este tipo de instalaciones? bueno pues obviamente el aumento de la temperatura el nivel del mar es lo que más les pega a nivel de infraestructura las precipitaciones ¿por qué? porque se inundan los estanques y se pierden se pierden los camarones las sequías pues es lógico pues es el el soporte algo en el camarón muy interesante es que también la tasa de enfermedades aumenta todo el mundo nos hemos enterado de la enfermedad de la mancha blanca de la muerte temprana aquí el problema como ven aquí esta es una foto chiquita de Sinaloa esta es de Baja California Sur si un virus se mete aquí se este se transmite a los demás cultivos una tasa rapidísima y ocurren mortandades a nivel de región o sea grueso ¿no? esa es la gran este pues impacto que tiene sobre los camarones entonces la capacidad de adaptación si el camarón como vemos podría aguantar lo que es el calentamiento global pero de los efectos derivados como es esto de aumentar la tasa de infecciones y todo lo que vemos acá arriba pues no entonces este es son de las cosas que hay que tomar en cuenta para el caso de los peces es diferente en los peces lo que les afecta más es lo que es la demanda del oxígeno la carga parasitaria las infecciones en la piel los eventos climáticos extremos y más porque los cultivos son en jaulas flotantes entonces ¿qué pasa? se rompen las jaulas chocan se dañan los animales se estresan y el animal se muere es como esos chihuahuitas muy nerviosos que de repente salen los videos que se bien crueles que se infarta el animal porque los peces son igual son muy nerviosos y también obviamente los cambios de corrientes derivados de cambio climático ¿no? entonces este impacto en el recurso en los UPA estos son me di a la tarea en el noroeste de ponerles los peces que estamos cultivando ¿no? tenemos peces desde que están en NOM solo 59 que es la totoaba la totoaba está el jurel estamos huachinango el atún azul este es introducido que es la lovina rayada no sé por qué este porque tenemos muy buenas especies de peces locales y otro jurel ¿no? ahora ¿cuál es la capacidad de adaptación? aquí hay más dinero o sea nadie pone un cultivo de especies tan fácil necesita una inversión alta entonces puede darse las líneas termoresistentes en el caso del salmón como en Noruega aquí todavía no hay eso pero hay selección de peces existe la protección con el resguardo de las jaulas eso ya es la zonificación en base a las corrientes de las proyecciones futuras se le puede inyectar oxígeno a las jaulas cuando surjan eventos de oxígeno disuelto caída de oxígeno disuelto hay maneras de inyectar oxígeno muy caro cuando se calienta mucho el agua los animales obviamente aumenta el metabolismo y se empiezan a ahogar y son más lentos y hay maneras de bombear agua fría de la profundidad sin embargo me comentan mis colegas que se dedican a esto que si la jaula está en una columna de agua donde abajo donde no es lo suficientemente profundo esta técnica no va a bombear agua fría entonces me dice te persinas por eso está el caso del atún hubo un cultivo de atún en la bahía de la paz aquí y todo iba muy bien porque lo cultivaron aquí es una zona muy estacional hay inviernos muy fríos y veranos muy calientes en pocas paradas pues estaba muy contento porque lo sembraron en invierno y llegó el verano y mató a todos lo mismo pasó con otro ejemplo en hostión japonés que es de aguas frías lo pusieron aquí también los mató a todos por eso ante las inminentes pérdidas pues también una estrategia es cosechar y está la selección de forma de endogame y el tratamiento para parásitos usando baños de agua dulce o peróxido todo eso para tratar de adaptarse a las condiciones de cambio climático ¿qué pasa con los bivalvos? bueno aquí ya dijimos y redijimos que la acidificación marina es lo que más lo va a afectar también la descarga de nutrientes por precipitaciones las infecciones también son muy concurrentes los eventos extremos destruyen toda esta infraestructura que está intermarial que lo tienen ahí en la playa porque es muy importante que en las canastas hostrícolas el hostión se esté moviendo para que no se pegue que el producto esté así bonito la concha esté limpia y los eventos extremos llegan y bolas se llevan todo otro caso importante es que aquí la biotecnología es limitada porque también siempre hay escasez de semilla por acá tenemos el cultivo de abulón que no he hablado de él también está en el noroeste de agua muy fría y aquí el único problema es que bueno la inversión es alta porque como ven es una instalación terrestre que toma agua del medio entonces el agua está ácida bueno pues hay que tomar medidas para subir el pH pero dependen dependen de los ecosistemas vulnerables como son las macroalgas y si la macroalga se va ya no va a haber abulón porque aparte los productores que generalmente son cooperativas toman el obviamente no van a comprar toman el macroalga y se la ponen entonces eso va a afectar a los costos que es lo que les decía de la operación de la granja ¿no? entonces la capacidad de adaptación pues esto es más fácil el trasladar la operación porque son sacos los sacas los llevas el animal aguanta tiempo fuera del agua lo cual no hace un camarón no hace un pez depende del medio para alimentarse eso es muy importante no pagas alimento sino es el mismo productividad primaria que como son organismos filtradores te ahorras eso hay líneas termoresistentes y se ocupa un sistema oceanográfico otra cosa que no puse aquí las los blooms las habs la marea roja aquí sí les pega y también pega al consumidor porque acuérdense se ponen en veda ¿no? bueno y está la parte de las truchas o sea esto es nada más la parte de las acuacultura terrestre que está muchísimo más afectada por la temperatura precipitaciones sequías y la hipoxia ¿no? entonces hay especies frías que obviamente si se calienta el macio continental el aire pues va a afectar a las truchas y las tilapias pues se van a ver beneficiadas sin embargo las tilapias en zonas costeras tenemos un problema de que cuando el agua marina empieza a invadir cuerpos de agua dulce va a afectar el estrés osmótico de estos animales ¿no? entonces la capacidad de adaptación ahí es más bien mueve mover la la granja pero si la granja es de este estilo está muy difícil bueno ya me lo acabamos este ¿cómo vamos de tiempo? ¿sigo? ¿Dario? bueno adelante tenemos tiempo ah qué bueno ya me lo bueno nuestro equipo de trabajo creó con el INAPESCA en el 2021 se lo recomiendo leer está interesante este estudio de evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas ¿no? yo nada más les voy a mencionar lo que es la parte acuícola ¿qué hicieron? bueno primero tiene una base de datos tremenda a nivel nacional con esa lo que hicieron fue para tener el objetivo 2 de este estudio fue estimar la vulnerabilidad de las facilidades acuícolas de aguas interiores y de las zonas costeras del país al cambio climático a través de sus tres componentes que ya vimos para estimar vulnerabilidad exposición sensibilidad y la capacidad operativa se analizaron 7.251 instalaciones acuícolas en 2.500 casi municipios de las 32 entidades federativas en cada uno se tomaron indicadores para estimar la vulnerabilidad ¿no? que es el resultado pero para eso ¿cómo se estimó la exposición de las unidades productivas acuícolas? bueno viene a más detalle en el estudio para los que se quieran meter bien a las tripas yo nada más les menciono usaron el grado de riesgo a eventos extremos el rango de temperaturas y el nivel de modificación de estanques ¿no? o sea el daño para la sensibilidad lo que hicieron fue a nivel social porque son comunidades la dependencia regional a la acuacultura mientras más dependiente eres más sensible se te acaba la acuacultura y se te acaba el mundo y recordemos estas dos exposición y sensibilidad hacen el impacto potencial ahora la capacidad de adaptación que usaron indicadores que permiten a las comunidades responder y recuperarse ante un disturbio ¿cuáles son? pues de primera instancia es el nivel de educación el empleo de diversificación económica oportunidades etcétera ¿no? lo cual va a ser clave y va a ser totalmente divisorio a nivel nacional como vamos a ver ahorita todo esto al final nos da una puntuación de vulnerabilidad cuantitativa por cada unidad de producción acuícola los resultados ¿qué pasa con la exposición? aquí lo rojo es una exposición muy alta lo amarillo media y lo verde baja ¿no? es un semáforo la exposición a las variedades climáticas de las instalaciones acuícolas es más alta en las zonas costeras como vemos ¿por qué? pues porque ahí es donde les pegan todos los factores oceanográficos que hemos visto ¿no? eventos extremos huracanes mareas rojas acidificación zonas muertas hipoxia etcétera ¿no? no obstante algunas instalaciones alejadas de la costa en Tabasco Puebla y Yucatán también resultaron con valores altos de exposición que es lo que está diciendo aquí después sensibilidad la susceptibilidad al cambio climático del sector acuícola es mayor curiosamente en el noroeste y ellos discuten que esto es congruente ¿por qué? pues porque toda la producción casi marina de México está en el noroeste mexicano entonces cualquier cosa que les llegue a pasar tiene repercusiones entonces debido a que está esta gran concentración es lo que les mencionaba hace que esta región sea dependiente económicamente de la acuacultura ahora la capacidad adaptativa como vemos el noroeste está altísimo pero a partir como de el centro de México hacia el sur es muy baja esto probablemente está relacionado a niveles de imaginación o sea pobreza obviamente bajo nivel educativo pocas oportunidades reducción de actividades y pues sí o sea tienes razón no esperes que gente digamos que ya tiene todos los elementos pueda hacer una tenga una capacidad adaptativa mayor a personas pues que no no tienen esas herramientas ¿no? es lo que se mostró ahora ya la vulnerabilidad que vemos aquí resulta que la vulnerabilidad va a ser alta en la región noroeste en el pacífico sur y en la península de Yucatán que son los que están rojos por todo lo que fuimos hablando y luego lo que hicieron fue probar la vulnerabilidad bajo escenarios climáticos del IPCC en donde hubo uno con bajas concentraciones y otro con concentraciones altas o sea mucho calentamiento global poco calentamiento global y si hay diferencias porque si las capacidades de adaptación se mantienen iguales no variaron sino varían las concentraciones que hay y la parte ambiental se vuelve más aguda va a surgir los lugares donde la capacidad adaptativa es menor lo que hace que la vulnerabilidad sea baja ¿no? en pocas palabras luego otro ejemplo pero ahora aplicando un ejemplo práctico que quiero presentarles es cómo podemos usar herramientas de análisis cuantitativo como es la bioeconomía para plantear estrategias este ante escenarios de cambio climático ¿no? entonces aquí les voy a presentar dos casos muy rápidos son dos diapositivas uno es para mejillón y otro es para el cultivo de ostión aquí como ya hemos visto los principales factores es el alza en la temperatura el baja el pH la autroficación y las infecciones ¿no? son los que le pegan duro a los cultivos de estos bueno primeramente para los que no sepan que es la bioeconomía acuícola bueno pues es un campo que integra la biotecnología de la dinámica de la producción acuícola que sería desde que gastamos en comprar la semilla y cómo vamos creciéndola en el tiempo usando insumos que son el alimento la tecnología el cultivo los parámetros fisicoquímicos la electricidad el suministro de agua donde al final todos estos gastos se compensan ya cuando tienes el producto finalizado que es cuando ya te lo pagan ¿no? esa es en sí la idea entonces por eso mientras menos costoso sea esto y más ganen pues es lo que quiere la empresa ¿no? ok repitiendo la definición la bioeconomía acuícola es un campo que integra la biotecnología de la dinámica de la producción acuícola con los costos de producción y el valor de la biomasa en el tiempo del ciclo óptimo de cultivo hay que considerar los riesgos asociados al sistema de cultivo alternativos y dentro de estos riesgos que es cambio climático y es así como presento el primer caso de estudio que es los efectos de la acidificación en el océano en la acuacultura en organismos calcificantes en este caso altamente resilientes que son el mejillón usando un modelo bioeconómico para un cultivo de mejillón se exploró el impacto de la acidificación sobre está bien interesante el estudio sobre cómo la acidificación impacta la presentación de la concha y penaliza el precio además la misma acidificación hace que los organismos tiendan a morirse más ¿sí? entonces se usaron tres escenarios un escenario base que es sin acidificación y dos escenarios de IPCC ¿no? lo que se hizo fue que se integró el modelo bioeconómico que representaría esto en donde ponemos los parámetros biológicos tecnológicos económicos y ambientales que son ecuaciones y este que nos van a dar las salidas numéricas y al final les puse estas dos figuras que vienen en el artículo la figura de que es el precio la función de precio lo que nos está diciendo es de que conforme pase más el tiempo en años el ácido o la acidificación le va a pegar más a las conchas entonces se penaliza el precio por eso es que se baja ahora ¿dónde se penaliza más? pues obviamente en escenarios más ácidos que en el otro ¿no? que son estos luego abajo ya viene lo que es propiamente las salidas económicas en donde aquí vemos como los ingresos de la empresa si no hubiera acidificación serían bueno por ahí de 25 es que ando intentando ver en qué no sé parece miles 25 mil dólares pero con los escenarios de acidificación y la penalización del precio y las mortalidades asociadas estos cultivos caen entonces uno ya puede estimar y es muy importante para estas capacidades de adaptación la factibilidad económica de las actividades acuícolas entonces ya no ocupas tener la granja y perderlo todo ahí por cuestiones climáticas en aras del tema sino que lo puedes modelar y pues ver y ya calculas lo que es el riesgo si te avientas o no o sea si sucede o no lo que está en el modelo usando toda la información finalmente otro artículo muy padre es el uso de organismos con métodos genéticos como son los triploides en las este en los hostiones japoneses ¿no? aquí tenemos el esquema del modelo bioeconómico que se compone este modelo ambiental modelo biológico con sus funciones el modelo tecnológico los indicadores de desempeño que son los que vamos a estar analizando y pues la biotecnología en este caso es usando un cultivo normal tenemos dos minutos por favor ok diploide y triploide finalmente aquí ¿qué pasa? se evaluaron en dos sitios uno muy tropical uno más frío en el sitio tropical donde en el sitio templado donde había más diferencias ambientales y y comparando con el sitio más cálido pues los triploides resultaron en un cultivo ventajoso porque este el estrés térmico no afectó el cultivo ¿no? se lo afecta a nivel de mortalidad y aparte los días de cultivo son menores porque no gastan energía reproductiva bueno aquí son otras publicaciones que hemos hecho en el grupo en el cambio climático ya concluyendo mira cabemos bien bueno de todo lo que hemos hablado pues el impacto climático como vimos es heterogéneo y obedece a factores locales regionales en todo México y bueno y en el mundo ¿no? la exposición y sensibilidad del impacto del cambio climático deberá abordarse desde un contexto biológico socioeconómico y regional la capacidad adaptativa es más reducida como se vio en regiones sur del país lo cual está muy asociado a sus contextos socioeconómicos particulares por eso no se debe generalizar nunca la vulnerabilidad será mayor en las zonas del noroeste ¿por qué? porque obviamente ahí se concentra la gran cantidad de unidades de producción acuícola donde el impacto del cambio climático tendrá mayores consecuencias de los principales cultivos en México el camarón y el tilapia sí se verán beneficiados por el aumento térmico sin embargo se verán negativamente afectados por estos factores como son infecciones estratificación hipoxia parásitos y eventos extremos ¿no? la acuacultura de pez marinos en México presenta un gran potencial pero es la menos empleada a nivel nacional entonces ¿y por qué? ya vimos por la gran inversión que hay ¿no? las estrategias acuícolas nacionales entonces deben integrar los modelos predictivos climáticos y análisis bioeconómicos que permiten elaborar un plan de desarrollo acuícola nacional congruente por cada región pues bueno les agradezco mucho mucho este tiempo y ahí les dejo mi correo ahí están mis datos si ocupan cualquier cosa estamos a su servicio y bueno esto sería todo muchas gracias muchísimas gracias Fernando por compartir con nosotros el trabajo que están realizando muy importante que empecemos a tener estas estimaciones sobre los impactos de cambio climático de cambio climático en el sector acuícola en México ¿no? tenemos muy poquito tiempo pero aquí por ejemplo hay una pregunta que te querían hacer Raúl Lara de Inapesca nos dice ¿a qué te refieres con bueno primero te felicita y después ¿a qué te refieres con el Osteón del Golfo de México está mejor desarrollado? ah ok este sí Raúl bueno me refiero a esto la la actividad la producción de casostreo vigínica está más desarrollada a nivel de producción que bueno aquí no están los números de producción pero lo que es la producción de Osteón en México el 63% del total viene del Golfo de México de casostreo vigínica y el 40% restante viene generalmente de cortesciensis o de gigas que está en el noroeste a eso me lo referimos ¿no? muchas gracias Fernando oye y una cosa que te quisiera preguntar y si quieres para cerrarlo nos dices pues el mensaje final que nos quieras transmitir yo lo que te quisiera preguntar es pues cuáles son digamos las principales barreras o que tenemos digamos en investigación sobre cambio climático y en este aspecto particular de producción acuícola ¿cuáles son lo que tú ves que sería más importante pues digamos poner más atención y si nos quieres dar un mensaje para finalizar tu plática gracias muchas gracias muy buena pregunta para cerrar bueno yo creo que en realidad ha habido mucha investigación al respecto entonces por investigación no paramos lo que creo que hace falta es la integración interdisciplinaria de todo lo que hacemos porque ahorita lo que se está haciendo es que ya no se está viendo a los sistemas acuícolas como simplemente el cultivo del pescado la biología del pescado y el cuate que los pes que lo desarrolla y lo que cobra sino ya se está haciendo un enfoque holístico en donde se consideran ya que son sistemas socioecológicos el ecosistema los impactos a nivel local a nivel de la a nivel costero a nivel regional este tomando en cuenta varios indicadores biológicos sociales ambientales etcétera entonces lo que hace falta es precisamente poder juntarnos a todas las instituciones que están realizando cada quien investigaciones muy valiosas y fusionarlas hacia objetivos en común que precisamente en el caso de la esto de la acuacultura perdón del análisis bioeconómico es digamos un pequeño escalón de una integración este hacia un pequeño problema pero de ahí saltaríamos a la parte socioeconómica de bueno si la acidificación en los mejillones este está pegándole a la concha bueno de ahí cómo afecta la comunidad y de ahí las exportaciones y eso a su vez que hace eso es lo que falta ¿no? y integrar ya para final lo de los escenarios a futuro del IPCC tener precisamente la plataforma el modelo o la forma de poderlo integrar para poder hacer predicciones a futuro ¿no? de esto que viene y es inminente eso es lo importante pues muchísimas gracias Fernando y pues bueno en esta parte integrar la parte de los escenarios de cambio climático aquí estamos también en el PIN si necesitan los escenarios si necesitan alguna cosa de esas en los próximos yo creo que el próximo mes vamos a estar liberando una cosa que se llama Data Pink donde vamos a poner todos los escenarios del IPCC disponibles ya trabajados por nosotros muchísimas gracias Fernando este bueno lo único que me queda decirles es no se pierdan el próximo jueves 23 de febrero que vamos a tener al doctor Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que nos va a hablar de recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola y terminando esa esa plática de una a dos vamos a tener el conversatorio con todos los ponentes que hemos tenido bueno pues muchísimas gracias buen jueves hasta luego gracias nos vemos gracias nos vemos Fernando no